En el reconstruido barrio de San Severiano de Cádiz, se ha inaugurado en presencia del jefe del Estado el Grupo Escolar de la Sagrada Familia, construido conforme a las más modernas exigencias pedagógicas que le dan categoría de centro modelo. Franco recorre el magnífico edificio, consta este de tres cuerpos y es capaz para 600 alumnos en régimen de internación.